¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de este Crowded, una serie independiente americana que fue nominada a Leisner de Christopher Sevella, un autor que quizá no suene, pero que ha trabajado con Injustice y que tiene varias series independientes de éxito en el mercado americano. Una de ellas, High Crimes, una historia autoconclusiva, va a ser publicada próximamente por Panini España. Lo que tenemos aquí es algo distinto, es una serie que simplemente la portada ya te da pistas de por dónde va la cosa.